Vamos a ver ese espalda Rey de Reyes, te adoramos Tu grandeza programamos Rey de Reyes, soledados Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que te olvida A nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir Toda la oración Rey de Reyes, te exaltamos Poderoso el majestad Eres el camino y la verdad Oh Rey de Reyes, te amamos Rey de Reyes, te adoramos Tu grandeza, nos la amamos Rey de Reyes, soberano Tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir Toda la oración Rey de Reyes, te exaltamos Poderoso el majestad Eres el camino y la verdad Rey de Reyes, te exaltamos Poderoso el majestad Eres el camino y la verdad Oh gracias Señor Que sabemos que no hay nadie Como tu Señor Que viniste a salvarnos Señor Gracias por ti No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Rey de Reyes, te exaltamos Poderoso el majestad Eres el camino y la verdad Rey de Reyes, te exaltamos Poderoso el majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas No, nadie jamás se podrá igualar No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reinas Oh, te damos gloria Te damos gloria, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina